Hola, hoy hablaremos del capítulo 132 de Fugitiva, comencemos. Este capítulo comienza con Mustafa, él está viendo al mar y Tair se acerca a él y le pregunta si su mal humor ya se fue. Mustafa le dice, el mar me está llamando, mi mente viaja a lugares lejanos, espero llegar a puerto. Tair le dice, yo también lo espero, estás muy rabioso últimamente. Mustafa pregunta, ¿dónde está Fatik? Tair le dice, le dije que se fuera, cálmate, escapa de la furia de gorila que te atormenta. Mustafa le dice, no estoy tan equivocado. En ese momento se les acerca el capitán y Mustafa le dice, ¿ya estás listo? Mañana por la mañana elevaremos ancla. El capitán le dice, no te preocupes, estamos listos. Pero dime, ¿te enteraste de lo que pasó? Me enteré que cuatro personas ya están negociando con ese tipo llamado Jenko. Tair enojado dice, no me sorprende. Mustafa dice, debiste ver a Tair en esa reunión. Él puso un barco de papel sobre la mesa y dijo que jamás haría negocios con él. El capitán ríe y en ese momento llega Ali. Mustafa le pregunta si averiguó algo sobre los ladrones. Ali dice, la investigación no llegó a nada, pero ya lo sospechaba. Esto no fue un simple robo. Tair dice, ¿qué quieres decir? Ali dice, ¿por qué robarían aquí? Incluso con Murat durmiendo dentro, solo abrieron la caja fuerte. Mustafa dice, esos ladrones pensaron que era un blanco fácil. Murat estaba durmiendo. Ali dice, ¿vale la pena el riesgo solo por un poco de dinero? Tair dice, ¿intentas decir que hay algo más atrás de esto? Ali dice, el robo de ese dinero solo fue una distracción. Yo pienso que alguien está intentando enviarles un mensaje. Mustafa y Tair se miran fijamente. Tair dice, nos vemos hermano. Mustafa le pregunta a dónde va. Y Tair le dice, debería tener una charla con Fikret. Me parece curioso que él estuviera ayer en la reunión con Yenko. Mustafa dice, ¿quieres decir que él es el culpable? Tair se va y Ali le pregunta a Mustafa, ¿quién es Yenko? Mustafa le dice, te lo contaré todo, bebamos un poco de té. Ellos entran a la oficina de Mustafa. La escena cambia a Yenko. Él llega a su granero y le pregunta al señor Davut, ¿dónde está su hijo? Davut le dice, no contesta el teléfono, no lo veo desde esta mañana. Yenko le dice, no quería decirte esto, pero tu querido hijo trató de apuñalarme en el puerto esta mañana. No alcanzó a hacerlo solo porque un chico que iba pasando por ahí me salvó. Davut pide disculpas y Yenko dice, debe estar avergonzado escondido. Pronto aparecerá cuando las cosas se calmen. Si te llama, dile que lo perdonó. Tiene mi bendición y puede trabajar aquí, pero que no se vuelva a acercar a los caballos. Yenko recibe una llamada de Murat. Yenko dice, pensé que no me llamarías. Estaba a punto de conseguirme tu número. Claro, quería hablar contigo para resolver el asunto de los papeles del auto. Murat dice, ¿acaso este auto estará a mi nombre? Yenko le dice, es tu auto. Es lógico que esté a tu nombre. Veámonos en mi casa. Tengamos una charla. Te enviaré la ubicación. Murat le dice que está bien. Yenko corta la llamada y hace otra llamada. Él dice, lo haremos ahora. Trae el paquete. Que sea rápido. Yenko sonríe. La escena cambia a Tahir. Él llega a la oficina del señor Fikret. Lo saluda y rápidamente le dice, dime quién es Yenko. Fikret le dice, yo estoy bien. ¿Y cómo está mi nieto? Espero que no hayas molestado a Nefes con las mentiras de Vedat. Sería causarle dolor innecesario. Tahir dice, sé lo que estás tratando de hacer. No estoy de humor. Yijit está bien. El bebé está sano y salvó. Nefes ya lo sabe. Yo mismo se lo dije. No me gusta tener secretos con mi esposa. Fuimos al doctor hoy. Lo revisamos con ultrasonido. Todo está en orden. Todo fue un truco que Vedat usó antes de su muerte. Tal y como tú lo dijiste. Ahora que ya te hice sentir el calor de una familia, responde, ¿quién es Yenko? ¿Qué tienes que ver con él? Fikret solo lo mira y dice, es alguien poderoso. ¿Tiene su lado oscuro? Tahir pregunta, ¿en qué consiste su trabajo? Fikret dice, hace lo mismo que Semil y lo mismo que hago yo. Ahora parece que quiere hacer lo que haces tú. Tahir dice, la avaricia no es buena. Ese hombre tiene más que suficiente. ¿Sabe si trata con armas? Fikret dice, también. Tahir dice, ¿cuál es su conexión contigo? Fikret dice, negocios. Trata de ir en contra de todos. Cuida de tu negocio. Yo cuido al mío. Tahir dice, ¿por qué fuiste a esa reunión? Fikret le dice, parece que no quieres entender. Sé tranquilo, vigilante, inteligente. No solo con Yenko. Nunca vayas en contra de nadie sin un plan. Tahir dice, ¿y si lo hago, qué pasará? Fikret dice, no te quejes de que tienes enemigos. Tú los conviertes en enemigos. Tahir dice, no ando con gente que no me agrada. Hurgaron en nuestra oficina en el puerto. Ali dice que esto no es un simple robo. Es un mensaje, una intimidación. Solo hay una persona que quiere darnos un mensaje. Fikret le dice, no sospeches, no te cegues, no te desconcentres. Solo cuida tu negocio. Tahir se pone de pie y dice, solo sé una cosa. O estás de mi lado, o estás en mi contra. Ambos se despiden y Tahir se va. Murat llega a la ubicación que le envió Yenko. Él le dice, te ves estresado, relájate un poco. ¿Qué tal eres con las armas? Enfrente de ellos hay una maqueta de tiro al blanco en forma de persona. Yenko le dice, hagamos una competencia. El que le dé a la cabeza gana. Murat toma el arma, dispara y le da exactamente en la cabeza. Yenko dice, perfecto, eres bueno. No tiene caso que yo dispare, me ganaste. Murat sonríe y Yenko le dice, demos un paseo por el bosque y tomemos aire. Ambos se van. El hombre de Yenko se acerca a la maqueta y atrás de esta estaba atado el hijo de Davut, muerto. El disparo de Murat le dio exactamente en la cabeza. Regresamos a Tahir. Él llega a la escuela de Yijit. Nefes aún estaba camino a la escuela. El director recibe a Tahir y le dice, Yijit está en la sala de profesores. Puede ir entrando y conocer a la nueva maestra. Tahir entra y se sorprende al ver a Hassan. Yijit dice, ¿ustedes se conocen? Hassan dice, conozco a tu padre y a tu madre. Hassan pregunta por Nefes y Tahir dice, está por llegar. Yijit sale corriendo a buscar su abrigo, el cual dejó olvidado. Tahir le dice, así que eres la maestra de Yijit. Hassan dice, ¿hay algún problema? Lo insinuaste. Tahir dice, oye, no me insultes. Hassan dice, no te insulté. Solo dije que lo insinuaste. ¿Sabes el significado de esa palabra? Tahir le dice, no lo sé, enséñame. Hassan le dice, ya es muy tarde. No lo aprendiste de niño, no lo aprenderás de grande. Tahir dice, ojalá no nos hubiéramos encontrado. Miren lo que estamos ahora. Hassan le dice, a mí tampoco me gusta la situación. Con eso quiero dejar en claro que no me interesas. En ese momento, Nefes llega a la escuela. Entra a la sala de profesores y se queda sorprendida al ver a Hassan. Ambas se saludan, pero su relación no es buena. Solo se miran fijamente. Por otro lado, vemos a Jenko regresando con Murat del paseo. No se sabe qué hablaron. Jenko le dice, espera, me olvidaba. Mis hombres irán contigo a dar un paseo. Te comprarán ropa. Siempre tienes que estar con buena ropa. La ropa hace que te vean y el dinero hace que te escuchen. Murat ríe y Jenko le dice, cuando te veo, siento que seremos dos grandes amigos, como padre e hijo. Espero que mi hijo no se ponga celoso. Murat dice, ¿usted tiene hijo? Jenko le dice, sí, él está loco como tú. Se llevarán bien, pero él ahora no está aquí. Está en Rusia, ocupándose de otros asuntos. Lo conocerás cuando llegue el momento. Por ahora te presentaré al resto de mi familia. ¿Qué más puedo decir? Bienvenido a bordo. Ambos se dan la mano. Murat le agradece y se va. Jenko ríe y dice, chico tonto, me serás mucho más útil de lo que esperaba. Horas más tarde vemos a Jenko en el puerto. Él está reunido con sus hombres y les dice, el objetivo es el Kaleli 1. Saldrá del puerto mañana por la mañana y le tendremos preparada una grata sorpresa. Él ríe. La escena cambia a Tahir y Nefes. Ellos llegan a la casa con Yijit y Balin. Los niños entran a casa y Nefes enojada le dice a Tahir, ¿qué clase de juego del destino es este? ¿La mujer que quitó los perdigones de tu espalda resultó ser quién? La maestra de Yijit, vaya novela turca, Tahir dice, pero qué tal que ella sea buena para ese trabajo. Mientras sea una buena maestra, el resto no nos importa. La veremos una o dos veces en las reuniones de padres. Olvídate de eso, entremos a casa. Nefes entra y va directo a su habitación. Tahir entra la vez sentada y le pregunta, ¿qué está haciendo? Nefes triste le dice, nada. Tahir se sienta a su lado y le pregunta si está bien. Nefes dice, esa mujer es hermosa. Tahir dice, ¿y qué tiene si es hermosa? Ya encontrará a alguien que la ame. Nefes dice, ¿y si te ama a ti? Tahir ríe y dice, Hassan puede ser la mujer más linda del planeta. Todos los hombres pueden enamorarse de ella, pero yo no. Yo estoy contigo, eres mi vida. El universo está incompleto sin ti. Nefes no responde. Tahir sale de la habitación y Nefes dice, no sabes cuánto te amo. El capítulo acaba con Tahir. Él se sienta en el comedor con Asiye y le pregunta, ¿conoces a la mujer que me disparó? Hanife, Hasife, ¿cómo se llame? Asiye dice, no me hables de ella. Esa mujer vino hace unas horas a traerte un remedio que preparó con sus propias manos. Está loca, ¿por qué preguntas por ella? Tahir dice, su nieta resultó ser la nueva maestra de la escuela de Jijit. Asiye dice, por eso Nefes llegó enojada y subió las escaleras directo a su habitación. Tahir dice, pero yo no tengo la culpa. Asiye le dice, pero Nefes está embarazada. Ahora, entienda, ya no pienses en eso. Yo arreglaré toda esa situación. Haré desaparecer su ira. Tahir solo mira a Asiye y esta le dice, promete unirte al operativo. Tahir dice, ¿qué operativo? Asiye dice, el operativo paterno, yo te cubro. Asiye se va y Tahir empieza a hacer las tareas de la escuela con Jijit. Pasa un rato y Nefes le dice a Jijit, lávate las manos, pondré la mesa para cenar. Jijit dice, pero están limpias, me las lavé al llegar de la escuela. Nefes le dice, pero cogiste hojas y lápices, ve y hazlo. Jijit dice, mujeres, mujeres. Nefes le dice, ¿qué dijiste? Jijit se va corriendo. Asiye entra al comedor con el bebé Jeren. Y le pide a Nefes que le enseñe a Tahir como quitarle los gases, frotándole la espalda. Tahir y Nefes se miran y sonríen. Asiye está entrenando a Tahir para cuando su bebé nazca. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.